Hola con todos mis queridos amigos, el día de hoy estoy haciendo este video muy corto para poder enseñarles de qué manera podemos encontrar esas diferencias que existen entre la propuesta del CIRESUNAT y lo que tenemos registrados en nuestro sistema contable externo, ya sea SiempreSoft, Navasoft, Conker o cualquier otro sistema contable. Muy bien, rápidamente para eso nosotros vamos a ingresar al buscador, vamos a digitar la palabra SUNAT, rápidamente nos ubicamos en operaciones en línea, luego vamos a seleccionar mis trámites y consultas y vamos a ingresar nuestras credenciales de root usuario y clave. Luego de ingresar le vamos a dar iniciar sesión y vamos a tener esta pantalla, damos clic en empresas, luego nos ubicamos en sistema integrado de registros electrónicos, ok, una vez dar clic en sistemas integrados de registros electrónicos, damos clic en registros electrónicos, como pueden ver la manito, luego damos clic en registro de ventas e ingresos electrónicos, luego damos clic en gestión de ventas e ingresos electrónicos. Muy bien, nos va a salir este mensaje donde nos indica, pues, no, que los contribuyentes que están en el régimen especial, ok, y mi IP tributario están obligados desde octubre del 2023 a migrar al CIRESUNAT, ¿no? Siempre y cuando ellos hayan estado enviando sus libros por el Play o por el portal de Zoom, caso contrario, pues, van a tener todavía ser obligados desde enero del 2024. Muy bien, damos aceptar, después de leer esa información, ese mensaje informativo, vamos a seleccionar el periodo, le damos acá, 2023, y vamos a elegir en este caso el periodo de octubre del 2023, ¿ok? Le damos en aceptar, y automáticamente me va a mostrar un nuevo mensaje, indicándome que yo sí estoy obligado a llevar libros electrónicos a través del CIRESUNAT. Le voy a dar a aceptar, ¿ok? Y ahora voy a, al momento de dar a aceptar, automáticamente la página me muestra esta pantalla. Estando en esta pantalla, tengo que irme donde dice propuesta del registro de ventas e ingresos electrónicos, acá. Clic, ¿dónde está la manito? Clic en propuesta, y rápidamente me va a salir toda la propuesta, ¿ok? Una vez que ya estás en la propuesta, deslizas, deslizas hacia abajo, y buscas esta palabra que dice exportar, donde está el dedito. Una vez que das en exportar, van a salir dos opciones, dale clic donde dice CSV, acá. CSV, le das clic, y automáticamente te va a salir este mensaje, ¿no? Que se ha generado un ticket para realizar la exportación, el número de ticket, le das a aceptar, y ahora te vas a regresar, ok, a esta, te vas a regresar a este mismo, a esta misma ventana, y vas a dar clic donde dice información de gestión, acá, ve, información de gestión, le das clic, y automáticamente te van a salir estas opciones. Dentro de estas opciones, le vas a dar donde dice estado de envío de tickets, clic, te va a aparecer esto de acá, esta información, dice estado de envío de ticket, deslizas hacia el lado derecho, ok, al lado derecho, deslizas la barra, ok, que está en la parte inferior, y ubícate donde dice reportes y descargas. Le vas a dar clic aquí donde dice LE 2060, le vas a dar clic ahí, y automáticamente en la parte superior de tu pantalla, se va, te va a mostrar el tema de la descarga. Muy bien, aquí tiene la descarga, como puedes ver, se está descargando en un documento cipiado, vamos a ver dónde se ha descargado, en este caso, el mío se está descargando en descargas, en el caso de ustedes, puede descargarse en la carpeta donde está la ruta. Una vez que ya están aquí, dentro de la descarga, se están viendo que es un documento comprimido, ¿no? Entonces, para poder ver el reporte de ese documento comprimido, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, chicos. Una vez que tengo ese documento que está acá, está cipiado, lo que yo voy a hacer es darle anticlic al documento, anticlic al documento, chicos, ok, anticlic, y me voy a ubicar donde dice extraer aquí, miren, ve, extraer aquí, ¿dónde? En la misma carpeta, dale clic en extraer aquí, automáticamente se va a extraer, miren, miren, miren cómo se extrae, ¿no? Se extrae en un Excel, miren acá, ve, cómo están viendo, el de acá, no sé si están viendo, le está señalando el dedito, de esa manera, una vez que ya está ahí, yo ya lo puedo abrir, ahí ya recién lo puedo abrir, muy bien, ahí ya lo puedo abrir, miren, ahí ya se puede abrir, ahora vamos a continuar con la descarga del registro de compras. Muy bien, ya descargué esto de acá, el que está el dedito del registro de ventas, ahora vamos a descargar el registro de compras. Para eso, regresamos al CIRE, ok, vamos a regresar al CIRE, ok, regresamos al CIRE, y nos vamos a ubicar donde dice en la parte izquierda, donde dice registros de compras electrónicos, acá chicos, en la parte izquierda, registros de compras electrónicos, vamos a darle clic en gestionar, acá, gestión de compras, ok, vamos a darle clic en gestionar de compras, y nos va a salir nuevamente el mensaje, le damos a aceptar, seleccionamos el periodo, en este caso también tiene que ser octubre, ok, le damos a aceptar, y me va a volver a salir esta misma ventana, ahora vamos a ir a darle clic en donde dice propuesta, aquí, propuesta de registro de compras electrónicos, ok, damos clic, deslizamos hacia la parte inferior, todo lo que podemos, y nos damos clic donde dice comparar, reemplazar o exportar, aquí, donde estoy mostrando, y le damos clic donde dice SSB, ok, CSV, aquí donde está el dedito, clic ahí, me va a salir nuevamente el mensaje, que se ha generado un ticket para realizar, ¿no? Ahora, me regreso nuevamente, una vez que ya está, le doy a aceptar, me voy a información de gestión, aquí ve información de gestión, y voy a dar clic en estado de envío de ticket, clic ahí, ok, me va a salir esta pestaña, voy a deslizar hacia abajo, ok, y voy a encontrar justamente el número de ticket que ya ha generado, el número de ticket, la hora, y el nombre del archivo, ahora voy a deslizar hacia la parte derecha, para poder ver el reporte, y aquí ustedes están viendo ya el reporte, ¿no? El reporte descargado, clic acá, ok, voy a dar clic en esa parte, voy a dar clic en esa parte, y automáticamente, miren, van a ver qué es lo que ha pasado, ahora, dale clic, ya tengo acá, donde están viendo, es la descarga del registro de compras, anticlic, extraer aquí, y automáticamente, miren, lo voy a eliminar esto, lo voy a eliminar, voy a eliminar ambos para ver cómo se extrae, miren chicos, miren, doy acá, anticlic, extraer aquí, y automáticamente, miren, ve cómo lo extrae, ¿no? Doy clic acá, anticlic, extraer aquí, y automáticamente ya se extrae dos, ¿no? Dos Exceles. Muy bien, ahora voy a ver, primeramente, voy a ver lo que me encuentro en mi sistema, por ejemplo, tengo acá este Excel, este Excel que está de acá, no sé si ustedes están viendo, voy a abrir este Excel, voy a abrir el Excel, voy a abrir el Excel, ya, como pueden ver, está, estoy mostrando mi Excel de mi sistema externo, ¿no? Acá está, este es mi Excel de mi sistema externo, ¿ok? Acá está todo mi Excel de mi sistema externo, ¿ok? Y ahora yo quiero ver el Excel que me descarga del Sire, miren, voy a configurarlo, primeramente, voy a ir a abrir el Excel, me voy acá, tengo que ver, bueno, en este caso, tengo que ver, ¿ok? Tengo que ver cuál de ambos es, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver, esto es el de compras, voy a darle a abrir, ya voy a darle a abrir. Cuando le doy a abrir, me va a descargar un documento así, como pueden ver, ¿no? Así, tal cual, como están viendo, se me descarga, ¿no? ¿Qué hago, Jonathan, para separarlo? No te preocupes, mira, aquí viene lo importante que debes de aprender. Lo que voy a hacer primeramente es ubicarme en la columna A, aquí viene. Clic en la columna A, clic en la columna A, me voy a datos y a datos, datos, luego textos en columnas, delimitados, siguiente, acá es importante, le voy a dar que tengo un espacio por comas, siguiente, finalizar, le voy a dar aceptar y en esos momentos, chicos, ya tengo debidamente ordenado, ya están ordenados, voy a ocultar esta parte, voy a ocultar también esta parte a mis proveedores, ¿ok? Mírenme, y ahora ya tengo debidamente ordenado, mírenme, ya tengo debidamente ordenado, miren, mis comprobantes, mis fechas de emisión, ¿ok? Fechas de emisión de mi comprobante, este es del Siria, es más, acá voy a poner propuesta Siria, 20, 23, octubre, ¿ya? Ya tengo mi fecha de emisión, lo voy a ordenar, está 5, 16 de octubre, está mezclado, ¿no? Entonces aquí voy a hacer otra ingeniería para que ustedes vean cómo se ordena rápido, fecha de vencimiento lo voy a dejar, ahora vamos a ver, bueno, algunos sí tienen, tipo de comprobante también lo voy a dejar, la serie también, el año lo voy a eliminar, el número de comprobante también lo voy a dejar, nota final, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Muy bien, ya está, mírenme, ya está, ¿cierto? Por ejemplo, acá he tenido algún problema, se ha movido, ¿ok? Se ha movido, y cuando eso pasa, lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar todo esto, ¿ok? Seleccionar todo, coger de acá y correrlo, ¿no? Ahí está, ahí está, ya, no pasó nada, ¿no? A ver, ¿dónde más, dónde más, dónde más? A ver, ¿algún error? ¿no? Ya no está, está bien, está todo ordenadito, miren, chicos, todo ordenadito, eso es lo que voy a crear del Siria. La información que no me sirve, los elimino, mira, a ver, por acá los elimino, ¿cierto? Los elimino, eso también los elimino, no me sirve, lo elimino, miren, ve, ya está, solamente estoy dejando la fecha de emisión, ¿ok? La fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el tipo de comprobante, la serie, el número de comprobante, ok, nota final, a ver, tampoco me sirve, lo elimino, el tipo de identificación también lo oculto, ¿ok? Aunque acá he ocultado algunas celdas, ¿no? Voy a mostrar, a ver, aquí voy a ocultar el tipo de documento y el RUB lo voy a ocultar, pero los nombres lo voy a dejar ahí, ¿ya? Los nombres, la operación grabada, el IGB y el total, ¿no? Estos montos ya son del Siria, ¿ya? Entonces, yo voy a empezar a sumar, ¿no? Voy a sumar para ver si realmente está acorde con lo que tengo en mi sistema, ¿no? Ya, esto es Siria. Muy bien, vamos a sumar, vamos a sumar cuánto me da el Siria, voy a sumar, voy a sumar todo, y el Siria me da, vamos a ver cuánto me da, me da un total de, vamos a ver cuánto me da el total de 18,474 más un IGB de 3,221.49 y un total de 23,000. Muy bien, esto es Siria, esto es lo que es el Siria, ¿cierto? Ahora voy a ver mi otro Excel, que lo tengo por acá de mi sistema, este es de mi sistema externo, sistema externo, ¿ok? Voy a mandarlo a un solo Excel, mira cómo lo hago, me ubico acá, anticlick, mover o copiar, aquí donde dice, aquí voy a copiar, aquí donde dice al otro documento, ¿no? Recuerden que el otro documento está como título de propuesta, le doy clic ahí, crear copia, miren, miren cómo lo paso, a ver, quiero pasar este Excel, esta hoja de Excel, lo quiero pasar a esto de acá, o si no lo paso, viceversa, ¿ya? Voy a pasar mi hoja del Siria, y acá lo voy a pasar hacia acá, mira, mover o copiar, lo voy a pasar a donde dice compras octubre 2023, ahí lo voy a pasar, le pongo crear copia, aceptar, ¿ok? Ahora, en un solo Excel ya tengo la propuesta de Siria y este de mi sistema externo, ¿cierto? Este es mi propuesta de Siria, y esta segunda hoja, que lo voy a colorear de otro color, voy a ponerle rojo, y a este le voy a poner amarillo, ¿ok? Amarillo, este es Siria, y este es mi sistema externo. Bueno, en mi sistema externo voy a hacer igual, igual voy a, el resto lo voy a ocultar, solamente voy a dejar fecha, fecha, fecha de emisión, fecha de vencimiento, ¿ok? Eso lo voy a ocultar, voy a ocultar los códigos, voy a dejar ahí códigos, dejar códigos, ¿ok? Voy a dejar, el año también lo voy a borrar, voy a dejar solamente los códigos, aunque esto también lo voy a borrar, esto, voy a ocultar, voy a dejar solamente fecha de emisión, fecha de vencimiento, tipo de comprobante, la serie, el número, eso también lo voy a ocultar, ¿ok? El código proveedor también lo voy a ocultar, el de acá lo voy a eliminar, y voy a dejar netamente, nada más, los montos que necesito. Muy bien, mira, me queda esto, fecha de emisión, fecha de vencimiento, ¿cierto? Número, ¿ok? Esta es la serie, y este es el número comprobante, y este es el, el proveedor, ¿cierto? ¿Cómo hago para ver cuál es la diferencia? Entonces, voy a crear una nueva hoja, aquí, una nueva hoja, aquí voy a poner diferencia, mira, de manera rápida, mira, muy rápido, voy a poner acá, aquí voy a poner fecha, y acá voy a poner sire, aquí voy a poner fecha, y aquí voy a poner sistema externo, ¿ya? Sire sire no lo hacen al revés, ponen por acá, primero sistema externo, y por acá ponen la fecha, miren, ¿ah? Miren cómo vamos a encontrar los errores de reconta rápido, ¿ya? Vamos a copiar la fecha del sire, me voy al sire, acá a las fechas, voy a ir a las fechas, aquí ven, fechas, este es el sire, le doy, le doy aceptar, ¿cierto? Y aquí, chicos, voy a copiar solamente el número comprobante, o sea, esto, y acabo de copiar el número de comprobante, nada más, ¿ya? Ahora, voy al sistema externo, en el sistema externo, aquí, voy a copiar también la fecha, esta fecha de emisión, y acá también, ah, perdón, la fecha la voy a copiar aquí, fecha, la fecha de emisión, lo voy a copiar, dice fecha, ¿no? fecha de emisión, lo copio, y en el sistema externo voy a copiar también el número de comprobante, ¿no? bien, una vez que ya tengo ambos, ¿ok? Este es sire, voy a colorear, ¿ok? Este es sire, este es sire, y este es sistema externo, ya, mira, yo estoy haciendo la diferencia, uno es sire, y otro es sistema externo, voy a arrastrar, miren, chicos, voy a arrastrar, muy bien, a ver, a ver, ¿qué pasó? Sí, está bien, miren, ve, automáticamente estoy arrastrando todos los montos, ¿no? Todos los montos, ¿hasta dónde? Hasta acá, mira, hasta aquí, ¿por qué? porque de ahí en adelante y empieza, empieza otra forma de copiarse, ¿no? Vamos a ver cuántos comprobantes tengo aquí en el sire, ¿cómo hago? mira, comienzo a seleccionar todo, y voy a ver aquí, ¿cuántos comprobantes? Tengo 216 comprobantes, acá, ve, 216, entonces yo voy a ir acá, a mi diferencia, voy a poner aquí la fórmula, igual, contará, 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 y selecciono todo, debe haber 216, muy bien, te sale fecha, que ponele en formato número, formato número, y hay 116, entonces, ¿eso qué quiere decir? que me falta, me falta seguir copiando, ¿cierto? Vamos a ver más, este en blanco, 6 del 10, 24 aves, todavía sigue, ¿no? 7 del 24, ajá, hasta aquí, ahora sí, de aquí más allá ya no vaya, ¿no? porque sale 00, muy bien, ya está, miren, chicos, todo esto, si gustan, lo contabilizo, de manera rápida, o si ustedes tengan dudas, lo contabilizo, a ver, cartín, selecciono todo, contabilizo, contabilizo, uy, ¿qué pasó? y justamente, ahí están los 225 comprobantes del CIDI, muy bien, ahora vamos a ver de mi, de mi sistema externo, simplemente arrastro, doble clic, miren, ahí se va a arrastrar todos los, la serie de los comprobantes, cada uno con su fecha, todos, y mira, si se dan cuenta que hay una primera diferencia, mira, acá me sale 00, 00, porque hasta ahí ya, hasta ahí se terminó, mira, primera diferencia, voy a poner aquí, contará, 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 se lo hicieron todo, primera diferencia, miren, chicos, primera diferencia, en CIDI tengo 225 comprobantes, en mi sistema, ¿cuántos tengo? 221, porque estoy sumando, automáticamente, y encuentro diferencias, entonces, ¿eso qué quiere decir? que en CIDI hay 225 comprobantes, y en mi sistema externo tengo 221, eso quiere decir, que en CIDI hay 4 comprobantes, que no lo tengo en mi sistema, ahora quiero saber, cuáles son esos 4 comprobantes, que no están en mi sistema, pero si están en CIDI, muy bien, selecciono ambos, estos dos, selecciono los dos, hasta acá, selecciono, me voy por aquí, me voy por acá, chicos, selecciono ambos, me voy aquí a datos, acá nomás, formato condicional, miren, selecciono todo, me voy a formato condicional, me voy acá donde dice, reglas para resaltar celdas, ¿cierto? y le voy a dar aquí donde dice, valores duplicados, ajá, y le voy a decir que por favor, me pinte de color rojo, los duplicados, voy a ponerle verde, ya, aceptar, muy bien, todo lo que está pintado de verde, significa, que son montos, que van a estar, o sea, que están tanto en el CIDI, y tanto en tu sistema, porque son montos duplicados, ya, o sea, en cambio, los que están de blanco, quiere entender que no están, por ejemplo, este 315, está en el CIDI, pero no está, ok, en tu sistema, ¿sí? más o menos, para que me entiendas, mira, al hacer este filtro, te permite determinar lo siguiente, mira, vamos a ver, para que no te pierdas, por ejemplo, mira, tenemos acá, este primer comprobante, en tu, en tu sistema externo tienes un comprobante con 54, 42, 12, 74, entonces, este, este comprobante no está en CIDI, no está, entonces, tú lo vas a buscar, no lo vas a encontrar en CIDI, ya, no lo vas a encontrar en CIDI, ya, no lo vas a encontrar, pero probablemente esté aquí, mire, y aquí, ¿qué vas a detectar? que el, en este caso, el encargado lo ingresó mal, no ingresó todos los datos completos, otro, por ejemplo, ya, tú quieres ver, quieres, para saber más rápido, quiere ver cuántos comprobantes, aquí, que esté en el CIDI, no está en tu sistema, fácil, das clic aquí, te vas a datos, te vas a filtro, ¿cierto? Filtro, que clic en filtro, ahora, donde ve que está aquí, te vas, mira, aquí ven, este filtro, y te vas a filtrar por colores, aquí, ordenar por colores, le das sin relleno, ya, miren, ve, automáticamente, en el final, te van a aparecer, miren, todo esto que están sin relleno, la 305, la 691, todo esto, o sea, prácticamente, 21 comprobantes, que esté en el CIDI, no está en tu sistema externo, ¿quieres la prueba? ya, vamos a ir a la prueba, mira, 315 en el CIDI, ya, vamos acá al CIDI, vamos aquí al CIDI, yo me ubico acá en la columna, mira, me ubico en la columna rango, dígito, control B, así, mira, dígito, control, ojo, control, la, la, el teclado, control, C, T, R, L, control, más, B, labial, así, ah, tal cual, así, control B, labial, y voy a colocar el monto de 315, mira, pongo 315, le pongo buscar, mire, y acá automáticamente está, ve, aquí, ve, aquí, ve, ahí está, ve, ahí está, 315, mira, ve, te lo, te lo digito rápido, ahí está, ve, ahora, ese 315, está ¿dónde? está en el CIDI, pues, ahora, anda, búscalo a tu sistema externo, mira, anda, búscalo, está desde el 29 de octubre, ok, ya, su sistema externo, vamos, 29 de octubre, busquemos, 29 de octubre, 29 de octubre, acá está el día 28, 28, veamos 29, ves, no hay 29, ¿te das cuenta? De esa manera, rápido detectaste que no esté ese comprobante, siguiente comprobante que está en CIDI y no está en tu sistema, la 691, muy bien, ¿quiere saber dónde está? Te vas, clic acá, control B, 6, 691, 691, buscar, ok, se lo encontró, ¿no? 691, ¿dónde está la 691? Mira, clic aquí, acá está, ve, 691, aquí ve, 691, ¿ves? Rápido lo encontró, ahora, esta 691, va a su sistema, no lo va a encontrar, mira, ve, clic aquí en su sistema, control B, 691, le da a buscar, ¿qué te dice? No se pudo encontrar lo que está buscando, haga clic en opciones, es que no está, pues, de esa manera usted va a poder determinar que comprobantes, ok, que está en el CIDI, no está en su sistema, ahora, tú quieres ver lo adverso, regresas acá, le das aquí en ordenar, le quitas el check, ok, le quitas el check, regresas a su normalidad, ahora, vas acá, a tu sistema externo, quieres saber qué comprobantes de tu sistema externo no están en el CIDI, muy bien, das clic aquí en sistema externo, ordenar por colores, le das sin relleno, muy bien, te ubicas al final, y todos estos comprobantes que están aquí, sin color verde, están sin colores, están en tu sistema, pero no están en el CIDI, por ejemplo, vamos a ver, la 601, 601, vamos al sistema externo aquí, pum, control B, 601, acá, 601, buscar, aquí está el 601, miren, ve, dónde está, apete un ratito, 601, 601, acá está, mira, ve, aquí, 601, miren, ve, 601, está en tu sistema externo, cabe, sistema externo, vamos al CIDI, a ver, control V, acá, 601, vamos a ver, está en 601, vamos a ver, qué tan cierto es esto, no está en 601, no hay, por ningún lado hay en 601, te das cuenta, no está en 601, Jonathan, no lo entiendo más o menos, ya, si no lo entiendes, el 601, vamos a buscarlo acá, 601, ¿a quién corresponde? A Carrasco, Carrasco Arantza, ya, buscamos la palabra Carranza, estamos aquí, en lugar de número, buscamos el nombre, Carranza, Carranza, ok, Carranza, buscar, no está, no está, te va a salir que no está, entonces, de esa manera, rápidamente usted puede encontrar qué documentos están en su sistema y no está en el CIDI, y qué documentos están en el CIDI, y no están en sus, no está en, no está en su sistema, ¿no? Lo vemos. Chicos, espero poder haber ayudado bastante a ustedes con este CIDI, esta es una forma rápida de poder analizar, miren, ve, acá tenemos un montón de comprobantes, por ejemplo, y acá encontramos bastantes errores, por ejemplo, en mi caso, hay algunos que no le ingresan correcto los dígitos, por ejemplo, miren, acá, acá hay un caso peculiar, miren, hay unos que en su sistema, de pronto, no ingresa bien los datos, por ejemplo, miren, acá hay uno, te voy a dar un caso, ¿no? Para que me entiendan, más o menos, de pronto, los errores se pueden ver hasta por el número de, de códigos, ¿no? Miren, acá dice 16, 95, 0, 28, y acá, miren, y acá dice 13, 95, 0, 2, 98, 0, 2, acá era, mira, ve, 13, 95, 0, 2, el 0, 2, acá es 9, 8, y acá es 8. Al momento de ingresar, de pronto se equivocó, no ingresó bien los dígitos, y esto va a generar bastantes problemas, por eso tienen que, tienen que ingresar muy bien los datos, por eso que cuando de pronto ustedes vayan a reemplazar, recuerden que el CIRESI coge todos los dígitos, y ustedes, algunos en sus sistemas, no cogen todos los dígitos, solamente cogen 8 dígitos, 7 dígitos, entonces, cuando ustedes van a reemplazar la propuesta con un Excel, tengan cuidado, porque lo va, lo va a tomar con inconsistencia, el CIRESI. Es uno de los grandes problemas que yo estoy teniendo, en este caso, con este, con este, con este sistema externo, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso de 300 comprobantes, miren cuántos comprobantes tengo que, tengo que modificar, y no es prácticamente comprobante que tengo que modificar porque me está en el CIRESI, es simplemente porque están mal ingresados, o sea, en este caso, el ayudante de contabilidad no lo ha ingresado bien, por ejemplo, un, un caso de estos es el de acá, mira, a ver, la 13, 95, 66, 28, acá ve, 13, 65, ahí está, ve, 13, 95, 64, 0, ¿no? O por ejemplo, esa ve, la 13, 95, 67, 21, entonces, hay que, acabe, lo ingresan, a veces lo ingresan faltando un número, a veces ingresan malos números, entonces, todos esos pequeños errores, por eso es importantísimo, importantísimo, revisar la propuesta SUNAT, porque la propuesta SUNAT, te va a enviar los códigos de los comprobantes, según cómo se han enviado. Sí, jóvenes, de esta manera, espero haberles ayudado, no se olviden de suscribirse y también seguirme en mis redes sociales, estoy en TikTok como Jonathan Neira, me encantaría que me sigan en TikTok para poder transmitir clases totalmente gratuitas. Entonces, de mi parte, chicos, muchísimas gracias y muchas bendiciones.